¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a comentar algo porque el mes de octubre puede ser uno de los meses más importantes del año en cuanto a contenido de Dragon Ball se refiere. Y es que ya sabéis que he subido anteriormente varios vídeos de filtraciones en el cual podría lanzarse una nueva serie de Dragon Ball. Podría anunciarte cositas en la Comic Con que se celebra en octubre. Y eso es algo tremendamente espectacular. Se puede venir algo grande. Ya no solo en cuanto a videojuegos de Dragon Ball sino en cuanto a una serie, algo. ¿Os imagináis que están esperando a lanzar el gameplay del famoso Budokai Tenkaichi 4? ¿Están esperando a que anuncien en la Comic Con la nueva serie de Dragon Ball Magic? O sea, sería algo tremendamente espectacular. Este vídeo está hecho para eso y para que me deis a través de los comentarios vuestra opinión. Mi nombre es Marc. Bienvenidos al canal. Bienvenidos como siempre a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente. Para explicaros eso me he venido a un poquito a lo que viene siendo... Ya me entendéis, ¿no? Me he venido un poquito a lo que viene siendo... Pues bueno, pues un par de combatitos, ¿no? Para hacer un par de combatitos ricolinos en Dragon Ball Xenoverse 2. Aprovecho para deciros que tenéis el Instant Gaming mío, el código afiliado, en la descripción, donde podéis comprar un montón de juegos, ya sea Dragon Ball, lo que sea, para instalar mods o lo que sea. Y lo tenéis abajo en la descripción. Bien, ya hemos vuelto a subir vídeos como siempre. Tenía muchísimas ganas de subir vídeos con todos vosotros. Se vienen un montón de cosas, pero ya sabéis que han habido filtraciones fuertes, filtraciones gordas y ya sabéis que en la Comic Con, que se va a celebrar en octubre, va a haber un panel y una figura mundial grande de Goku. Algo que, bueno, pues nos ha llamado bastante la atención. Han empezado a haber filtraciones y estas filtraciones hablan... Me ha pegado fuerte, ¿eh? Esas filtraciones hablan de, precisamente, de que probablemente se anuncie una serie canon de Dragon Ball. Que eso sería espectacular, ¿eh? Eso sería tremendamente increíble, tremendamente espectacular y nos ayudaría... Bueno, a nosotros eso nos volvería completamente locos, porque una serie nueva de Dragon Ball... Ya sabéis que estamos esperando el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, que parece que... Me vuelve a hacer lo mismo, ¿eh? Me vuelve a hacer lo mismo. Ya sabéis que estamos esperando el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, que no hay información al respecto. No se sabe nada. No se sabe qué han hecho. Ni nada, o sea, no han vuelto a sacar información. Me voy a tener que tomar una cápsula, tú, me va a reventar el tío. No hay información relacionada con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. De momento, de momento, que sepamos, ¿eh? Que sepamos. Ya veremos a ver si quieren sacar contenido, si quieren sacar información. Pero lo que sí que se sabe es que va a haber un panel especial de Dragon Ball en la Comic Con. Y dicen que puede haber algo bastante interesante, tanto de la serie como podemos ver videojuegos, ¿eh? También va a estar el Dragon Ball Xenoverse presente. Algo que me ha llamado bastante la atención. Que el Xenoverse esté presente para jugar en la Comic Con no tiene tampoco mucho, mucho sentido. Pero lo va a estar, ¿vale? Xenoverse, Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Porque hay cosas... Están callados. Están callados. Y yo creo que están callados porque hay algo gordo, ¿no? Porque hay algo gordo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita, como siempre. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Ya sabéis que estaremos pendientes del 12 al 15 de octubre en la Comic Con, que es saber lo que anuncian. Estaréis pendientes en el canal. Recordad el canal secundario que tenéis en la descripción. Un montón de cosas. Y quiero en los comentarios que me digáis qué es lo que creéis que va a salir relacionado con Dragon Ball. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!